Y de nuevo a cuenta con ustedes el ritmo y sabor sentimiento oaxaqueña Valos saludos en diferentes partes hasta la Unión Americana Valos saludos muy especial Para toda la gente bonita Se encuentra en Sinaloa, estado de Chihuahua Échenle ganas mis camaradas Que sigue sonando la chilena Saludo muy especial Va para toda la gente Que se encuentra en la Baja California Colonia Vicente Guerrero Desde Sanquiti Vicente Guerrero Saludos Está en Oaxaca y Guerrero Vino se envíe a nuestra tierra Vino se envíe a nuestra tierra